Aquí es cuando anuncia a mí un ban No, ¿verdad? ¡Dios! Por favor, ¿puedo volver a jugar? ¡Dios! Hermano, quiero probar estas mierdas, tío Quiero probar estas fumadas, estas de locos Lo bueno es que han cambiado un millón de cosas Y no me toca ni que acostumbrar Ni que desacostumbrar a nada Solo me tengo que acostumbrar a lo último Y a partir de ahí, pues ya lo que sea Pero vamos Como me van a desvanear en 2044 Cuando me vayas a ser muerto Pues no me van a tener que acostumbrar a nada Esto es un fumadote, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! Cero snowball con eso Y cero kills en competitivo, evidentemente Pero bueno, es a nivel 1, ¿sabes? A ver, vamos a ver a nivel 4 y 5 Me gusta lo que veo, la verdad Vale, para ser el mundo más tranqui, con más vida, con más de todo, hermano Me gusta lo que veo, tío Tío, no me he enterado de una cosa ¿Esto va a ser así ahora? ¡Jos, la mantequilla, eh! Está guapo Ah, vale, que el rayito ese era el obelisk Por cierto, ahora es una puta torre, tío El minuto 6 en vez de minuto 4 Ni sabía cuando se activaba Ah, vale O sea, ahora en vez de marcar los junglas estos O sea, antes que marcaban las arpías Bueno, pues otra vez Cero motivos para hacer las arpías Vale, pues ahora le pegas a eso Que es como la niebla anterior Y te pillas una mierda de esas Y se va con lo delito, ¿no? Literalmente tenéis cero motivos Para hacer estas dos arpías ahora ¿Qué han quitado esto? Pero, ¿qué han quitado esto? We got it What enemy tower is the healthy Which lane has the healthiest tower? 70 y 70 Right there Y te sale aquí en la izquierda It won't start until you give it a little shove But you don't As we all know These escort quests in games Are the worst When you have to stand next to it forever They're so slow So all you've got to do is Tap a toe Inside of it It's got some little guard minions with it too They can do the escort, you know Esos son los minions tan antiguos de duel Kiyo, pero a qué estáis jugando, loco ¿Esto qué mierda es? Kiyo, una cosa que me entere Esto es el modo de juego del día, ¿no? Dime por favor que esto no es nuevo O sea, es una conquer normal Dime que no va a haber catapultas por el Por la SPL, tío Es el mapa real Ay, Dios mío Joder, voy a ver catapultas en la SPL, tío Lo que me faltaba ya Kiyo, lo que quita eso, cabrón Si de cuatro pedrolos te la revienta Encima te pegás de fuera, cabrón ¿Pero esto qué es? Ah, han quitado el verde Ahora es en las arpías de atrás Mierda, ya no se puede liberar Hostias, 30% de penetración No me jodas Literal, eh Favoreciendo a los malitos Hermano Joder, tío Los putos Tower Boys, tío No me toques los huevos, tío Ah, daba por culo Bueno, han nerfeado la Proster, gladi Dios, nerfaza el boichil A él importa ni el running ni el antir Otro nerfa al calucos Dios, nerfaza el frobo ¿Por qué han nerfeado el Sledge? Uuuh, huge Yo no salagro, eh Uuuuh La verdad que no sé por qué esto tenía 85 de power No lo sé Otra vez voy sin nerf Joder Madre mía hermano Madre mía hermano Curioso Ok, let's get into gods then, shall we Let's start with Loki This is more of an adjustment to Loki His laugh has been removed as an audio cue on Vanish That's his stealth Right Due to its inconsistency in volume and duration between skins On the theme of this So it's all about consistency This is what Loki sounds like when he can Pero bueno Sigue escuchando los putos pasitos Y ya está Cerquete buff Her basic attacks, this one's a little bit exciting Her basic attacks, the third basic attack in her attack game will now cleave So this should help her jungle clear pretty significantly Masico en área 4 then, he's getting a buff as well as a recipient of some changes on that DR change Right Me sube un poco de sube en early It was 1 to 1.6, now it's going to be 1.2 to 1.6 So still ending in the same game late game Masica, perdón From 30% to 40% We're getting closer and closer guys So 60 to 80 to 40 to 60 Increased attack speed from 30% to 50% to 40% to 60% So that's on this 2, the attack speed stim Bufe y tal rama, curioso Ah, que eso deja protecciones cuando caías de la ulti Oh No jodas Bufe y no sexy, eh Toma ahí, dos segundos menos Let's kill No, no Oh Oh So que mierda es A quien le importaba la pasiva de silvanos I believe Decreased cooldown from 14 seconds to 12 seconds at all ranks So you get to toss a few more potions Curioso que hayan brufada la pelee Lasbra vuelve Pero pero pelee Pelee es cool Hay cambios EZ en realidad vio un aumento de ganas de ganas de ganas Eso lo nerfearán Hasta el punto en el que la gente se de cuenta La gente de Hydra Se de cuenta Que es un warrior que juega de jungla Como el Erland Parece ser que se han tardado 5 seasons en darse cuenta Y le han metido un rework Ahora lo mismo con el Gilgab probablemente Aleluya tío Aleluya Si, si, si Más nerfeos Más nerfeos Que yo te crees que un buen nerf son 5 de daño tío Nerfeando esta mierda también La verdad es que me apetece jugarla Era el señor cooldown al 1 o 2 segundos Me han bajado 5% de un speed cuando te tirabas el 2 y 5% de ataque speed Vamos a ver Un video Hostia cabron Back to Season Menos 4 Me quedo Carlos Me quedo Ese tipo Que estoy viendo ahí otr Atacad el Minotaur Soy en la No 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 Clásico Conquest returns in Smite Night.